Abel Osorio Soto ¿A qué te dedicas? Soy abogado Háblame un poco de ti Pues bueno, somos de una ranchería que se llama La Mora, municipio de Jungapel de donde nos vinimos porque había que estudiar anteriormente en las rancherías, había hasta el tercer o cuarto año de primaria llegamos a Cita Cuervo con la finalidad de continuar estudiando y de, pues, buscar una carrera la terminamos, soy licenciado en Derecho ¿Cuáles son tus metas a corto y a largo plazo? Bueno, este... ahorita es ser presidente municipal, ¿verdad? a largo plazo, pues, este... trabajar por Cita Cuervo Compartamos con toda honestidad ¿Qué tipo de estudiante fuiste cuando eras adolescente? Fui un buen estudiante ahora sí que presumo de tener buena memoria no sacaba 10s, pero sí de 8 para arriba siempre tuve becas en la preparatoria, en la universidad entonces, nunca hice el intento de sacar pruebo 10s, pero me considero un buen estudiante porque la memoria que tengo la considero muy buena Háblanos del éxito y la disciplina Para tener éxito, pues, sí tú lo dices, debes de tener disciplina nosotros, por la formación que hemos tenido ahora sí que a veces no es fácil hacer las cosas soy el mayor de 11 hermanos entonces, tuvimos que trabajar desde pequeños para poder, este, terminar una carrera y veces no puedes hacer todo trabajar y estudiar porque usted decía que, pues, suficientemente ser un buen estudiante porque tuvimos que combinar las dos cosas y claro el éxito de una persona más debe estar la disciplina pero yo siento que también es la mentalidad de la persona que pretenda lograr algo y que piense que lo va a lograr Ahora háblanos del fracaso y la corrupción bueno si van juntas esas palabras y el fracaso te lleva porque no luchas para para lograr tus metas que la corrupción vivimos una corrupción muy grande muy grande no solo en Zitaco ni en Michoacán ni en México es necesario cambiar la forma de pensar de los ciudadanos y trabajar en especial con los niños con los jóvenes para que ya lleven otro otro tipo otro tipo de forma de pensar y de actuar que si alguien comete una falta o esté consciente que tiene que cumplir una sanción porque de otra manera no lo vamos a lograr ¿Eres un hombre exitoso? Yo considero que sí por el hecho de terminar una carrera pienso que soy exitoso y porque pues hemos hecho muchas cosas que otras personas que tienen la posibilidad no lo han logrado ¿Eres un hombre adinerado? no para nada este tenemos cosas como esta casa porque mi esposa y yo pues hemos trabajado toda la vida y tenemos pues vehículo una camionetita una camioneta algún un terreno pero así adinerado no me considero más que nada tenemos lo que hemos este trabajado ¿De dónde percibes tus ingresos? Ahorita ejerzo la producción de licenciado en derecho por eso te decía que soy abogado abogado es el que tiene un despacho y lleva asuntos de quien lo solicita llámese personas físicas o empresas ¿Has ocupado algún cargo público? He ocupado cargos públicos municipales y estatales en 1986 fui jefe de la policía aquí en Zitácuaro jefe del departamento de la policía de Zitácuaro 10 años y medio ministerio público en todo el estado y la administración pasada fui 3 años director jurídico de este ayuntamiento ¿Cuántos años en total has trabajado como funcionario público? 14 años y medio aproximadamente ¿A qué te has dedicado los últimos 3 años? A ejercer la profesión de abogado ¿Laboralmente en qué áreas eres realmente bueno? Bueno, eso lo debe decir la gente sin embargo las veces que he estado porque he estado por periodos en varios despachos míos he ejercido la materia civil y la penal considero que ahí soy un poco más eficiente que en algunas otras aunque no las desconozco ¿Qué es más probable que la gente malentienda sobre ti? el hecho de no conocerme o sea porque bueno yo tengo están puestos que han sido pues no políticos y hay mucha gente que no me conoce y yo creo que a veces pues si estás en la policía ahora sí que tienes que tienes que aplicar la ley igual ministerio público jurídico por el estilo pero ya cuando nos conocen saben que somos buenos ciudadanos buenas personas ¿Cuáles han sido los comentarios más duros que has recibido y que has aprendido de ellos? Comentarios bueno por decirte en la procuraduría cuando estuve trabajando pues las quejas que te presentan por gente que realmente piensa que siempre tiene la razón y el hecho que te presenten quejas en un trabajo te hacen que te superes que seas mejor porque no siempre tienes la razón como funcionario ¿Eres político? no yo siempre he dicho que no soy político ¿Por qué decidiste dedicarte a la política? Al ver cómo estás si te acuerdo o sea porque si te acuerdo tiene un atraso de 40 años o un poco más y al ver que pues nadie hace nada por cambiar esto ¿Cómo es que decidiste hacer de la política tu modo de vida? Bueno yo no la política no es mi modo de vida porque no hemos estado en cargos políticos es la primera bueno hace tres años intentamos contender por una candidatura no se nos permitió pero no yo la política ahora sí que no he tenido cargos políticos ¿En estos últimos tres años qué has hecho por Citacua? Trabajar ayudar a la gente en lo más que se puede asesorarlos y pues bueno escucharlos conocer sus problemas pero sí sí ayudamos a la gente en lo que más podemos Háblame de la identidad del citacuarense Pues es que el citacuarense tiene muchas cosas yo siento que bien orientados bien dirigidos somos pudiéramos ser ejemplo en el país el citacuarense tiene historia tiene principios tiene valores lo único que ha descompuesto esto es los partidos políticos ¿Cómo ves tú intelectualmente al ciudadano citacuarense? hay ciudadanos muy intelectuales sin embargo pienso que hace falta que nos unamos nos organicemos para sacar adelante esto porque hay muy buenos intelectuales la historia lo dice no lo digo yo aquí se inició la Suprema Junta Nacional Americana y muchas cosas que marcan la historia entonces hay muy buenos intelectuales en citacuarense siento que hace falta unirlos o invitarlos o o que quieran luchar por el bien de esta mano ¿Qué significa para ti la familia? la familia pues es la base de la sociedad tiene uno que primero que nada para poder lograr un cambio regresar a los principios que tenía antes la familia para que pueda ser la base del cambio en una sociedad porque si ya por por tantas cosas que ahora si que pasan en la familia esto se va perdiendo se van perdiendo los valores se van perdiendo los principios necesitamos buscar hacer algo por que la familia tenga más o sea regrese a los tiempos de antes en cuanto a sus principios y valor me refiero finalmente cuál es tu filosofía de vida luchar por estar cada día mejor buscar beneficios para desde luego la familia como decíamos la ciudadanía pues así que todo el mundo algo más que quisieras agregar algo que yo no haya preguntado y que quisiera compartir con nosotros no pues me habías preguntado casi toda o sea todas las cosas importantes desde mi vida y desde mi forma de pensar entonces creo que no muchas gracias